Dejé la tapa abierta y bueno... A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué mierda weón? Habló pero porque le pidieron un screamer, si no, no sé qué hubiera pasado No, qué asco, es mi mierda No sé si me metía a Gloloquin o a... No, no A ver... Sí, 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 todo sí Ah mira, están peor las usos Para cuando un... ¿Qué mierda esa pregunta? Si eres stream, ¿qué harías? ¿Por qué tengo ese timing tan... Tan hijo de puta? ¿Por qué tengo ese timing tan hijo de puta? Que cada vez que alguien va a ver mi canal pasa algo que no es habitual ¿Qué mierda weón? Preciso Habló pero porque le pidieron un screamer, si no, no sé qué hubiera pasado No No, qué asco